Luis regresa el día de mañana, comparten fortaleza, Ana para Javier poderosos, Diana sigue y Nati podría estar en riesgo, Wilmary cuando regresa a competir. Todo esto y más, hola como estas yo soy Roger, bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más videos y también por qué no hablar por Instagram yo soy Roger oficial, pero bueno, en primera quiero mencionarles que la información fue totalmente correcta, y es que muchos mencionaron que me espero mucho, pareciendo que yo estoy viendo el marcador, pero no, la información el día de hoy te lo puse 6 y 20 de la tarde, comprobando que no, no me espero a ver el marcador, solo aclarando esa duda en diferentes comentarios, pero bueno, el día de mañana tendremos duelo en el circuito anfibio, uno de los circuitos más llamativos, donde vemos entre las escenas, que ahora si Luis ya está de regreso, mientras que no alcanzamos a ver a Wilmary, ahora que el tiro final será el lanzamiento sobre una mesa, pero de momento no se conoce cuál será el premio, nadie conoce hasta el momento que se estaría jugando el día de mañana, así que todos tranquilos y yo hice la encuesta que comúnmente hago, esa encuesta tiene como objetivo conocer su opinión, y en esa encuesta, nuevamente el 83% menciona que si será por la fortaleza, el 9% queda que es por medallas, y el otro 9% menciona Roger va a hacer otro premio, y es que qué tipo de premios podrían ser o quedan pendientes de ver, de acuerdo a la información, queda pendiente juego por fortaleza, que todavía no se conoce quién se la lleva, juego de hexabol, que me imagino que será una combinación con otro juego, juego por medallas, que todavía queda pendiente de conocer quién es el ganador, y juego de lingotes, que por ver el circuito obviamente no sería de lingotes, donde se menciona que quienes llegan como favoritos en premios individuales son Ana Parra y Javier, además de que veremos más adelante la lesión de Mirna, pero en duelo de eliminación frente a Gilmary, el día de hoy su lesión simplemente fue una cortada en su nariz, una cortada muy superficial, la revisaron y le mencionaron, tú vas a estar bien, no te preocupes, de la lesión que hablo yo, es la lesión que estaría sacando a Mirna de Hexatlón Estados Unidos, mientras que en cuestión de eliminaciones, como les había mencionado, se habla sobre la salida de Luis, la salida de Mirna por lesión, una mujer roja y después la salida de Dave, adicional a la salida de un hombre azul, que queda pendiente de confirmar tanto el nombre de la mujer roja, y no voy a decir nombres todavía porque no se ha confirmado con nuestra Kayla, lo que si se habla es de la eliminación de la mujer roja en redes sociales, comienzan a salir teorías, comienzan a salir preguntas por parte de seguidores, que se menciona que si Diana está todavía en tiempo real, entonces quién estaría saliendo de Hexatlón, esa es la gran pregunta que se hacen seguidores de famosos, y les da mucho nervio que pueda hacer nadie por ejemplo, la verdad esperemos que no, mientras que en tiempo real también se conoce que Jacobo ya no tuvo problemas con su mano, sigue compitiendo, mientras que en eliminaciones en tiempo real, ya comenzaron las dobles eliminaciones, esta semana habría dobles eliminaciones que se estarían grabando todavía, mientras que otro de los temas es que ya en algunos días, en algunas semanas, estaríamos viendo que Rojos de Azules ya estarían compartiendo la fortaleza, que quizá esta sea casi de las últimas fortalezas, no sé, quizá la penúltima fortaleza que veamos en competencia, todo esto en caso de que sea el día de mañana. Y obviamente entra la polémica en redes sociales, que muchos mencionaban que ya deberían haberles dado la fortaleza a los dos, ya desde hace una semana, prácticamente un mes y cachito o un mes todavía, que les hubieran dado a los dos en fortaleza. Mientras que otra de la pregunta que me hacen bastante en redes sociales, es cuando estaría regresando Wilmary a competencia, como te digo en el avance del día de mañana, todavía no se alcanza a ver. Yo me imagino que sería a más tardar a finales de esta semana o a inicios de la otra semana, porque obviamente ya viene casi el duelo de Mirna contra Wilmary, duelo donde Wilmary ya tiene que estar recuperada. Eso ya lo estaríamos viendo muy pronto. Pero bueno, como te digo, esa es la información y es la encuesta que tenemos hasta el momento. Sigue predominando con un 85% juego por fortaleza. Ahora que el día de hoy tuvimos juego por Ex-Store en el circuito de noche, donde vimos que los lesionados fueron Luis y Wilmary, estando en descanso. Ahora que al cierre podemos ver como contendientes iban arriba en el marcador. 8 azules y 6 rojos. Pareciendo que hasta ese momento la información iba a fallar y hasta nervios tenía porque obviamente iban a salir a decir, oye Roger fallaste que no sé qué. Pero no, la información fue correcta. Rojos primero empatando el marcador 8 a 8, para que después Diana venciera a Mirna dando el 9 a 8. Y justo en ese punto es donde Mirna tuvo la cortada superficial en la nariz. Como te digo, la revisaron y le dijeron es superficial, no te va a pasar nada. Mientras que Javier dando el punto de la victoria frente a Tavo. Con puntería perfecta, 500 dólares para Javier. Muchas felicidades a los famosos que quedan invictos en esta Ex-Store. Podían ser ya casi de las últimas competencias por este tipo de premios. Pero bueno, siendo esta la información que tenemos hasta el momento. Y actualizando la encuesta, que ya estamos casi a nada. Actualizando la encuesta con 104 votaciones, el 86% menciona, o sea 86 personas, que es juego por fortaleza. El 9% menciona que es por medallas quizá. Y el 6% menciona, Roger van a ser otros premios. Y por cierto, muchísimas gracias por ser tan activos en la comunidad. De verdad me encanta ver todas sus votaciones. Pero bueno, hagamos la encuesta en este videito. Dale like si realmente crees que sea mañana por fortaleza. Dale comentarios y dices, Roger, se me hace que va a ser por las medallas. Quizá por los lingotes, no sé, en un escenario muy loco. O quizá por otro premio. Un premio que todavía no se ha filtrado en la información. Dímelo en los comentarios. Porque recuerda y repito, hasta el momento siendo ahorita 8.20 de la noche, todavía no se conoce que se juega el día de mañana. Eso se conoce durante la transmisión ya del capítulo. Pero bueno, me despido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. De verdad son increíbles. Deseo que tengas una noche increíble, una noche deliciosa. Y muchas gracias nuevamente por todo tu apoyo. Nos vemos mañana con más información. Y te leo en los comentarios. Y si quieres platicar directamente conmigo, ya sabes, en Instagram ahí contesto los mensajes. Pero bueno, sueñas, super rico, sueñan, delicioso. Nos vemos mañanita, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye.